Hoy les traigo otro video tutorial, esta vez se trata de una aplicación muy buena, que sirve para recuperar mensajes incluso mensajes viejos, hasta un 99% de posibilidad de recuperación. No importa si se trata de mensajes de Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger u otro. Vamos a verla paso por paso. 1. Entran en Play Store, busquen por el nombre. Recuperar viejos mensajes borrados 99% o bien les dejo el link en la descripción del video luego descargan la app. 2. Abren la aplicación. 3. Seleccionen su sistema operativo o si no aparece lo suyo en el listado no pongan nada, solo pongan en OK. 4. Next. 5. Si su teléfono no está rot, escogen la opción no sé. 6. Eligen donde quieren restaurar sus mensajes. 6. Si en la memoria interna o externa. 7. Si quieren recuperar sus mensajes de Whatsapp, Facebook, Instagram u otro, entonces escogen la opción que está a la derecha, Comunicación y redes sociales. 8. Ahora eligen la fecha, cuando lo perdieron, si no se recuerdan escogen random time. 7. мин. 8. 20. 20. 9. Cuando aparezcan los archivos a recuperar, seleccionan los que quieran y luego esperen a que recupere. Por defecto este proceso tarda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por Technology Rob One, Roberto Ben.